Una K, una D y luego 3 Para que no se confunda Aquí está, aquí lo tiene, aquí lo tiene Este es el logo Aquí está, así es como van a encontrar Al original Homero cuéntenos que están haciendo Están promocionando su disco, andan trabajando Como anda su agenda Mire andamos muy bien, venidos a Dios Andamos trabajando, estamos promocionando El disco de La Suata La Suata que nos ha dado bastante Resultados muy buenos Para que la gente que cumple nuestro CD Nosotros grabamos para discos Disco DISA, agradecemos a la familia Chávez por el apoyo, la confianza Que nos tiene, un saludo para ellos Una cosa que quieras agregar Mira, decirle a la gente Que tenga mucho cuidado con los grupos Que andan engañando a la gente Que se anuncie como los nuevos cadetes Los únicos cadetes originales Fueron mi padre, Homero Guerrero Y Lupe Tijerina Y aquí está Homero Guerrero Junior y sus cadetes También, para echarle muchas ganas Y que nos esperen muy pronto en California Por allá van a dar Homero Guerrero Junior Y los cadetes de Vingares Y nos despedimos como los grupos grandes de México Con energía Energía Gracias, mi padre Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te suelo amar Oh, no sé que a tu boca no la vuelvo a besar En tu libro vacío yo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Quienes que me quieras llamar Ahí te dice En la historia A ver, que se oiga A ver, no se oye A este lado Y yo espero Esos dineros En el rincón Y temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás La historia de siempre Y el amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón Y temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás